Sí, estamos en la Hacienda San Antonio visitando el Kinder León Cabazos Canales y la Primaria General Ignacio Allende. Estamos realizando la actividad del Día del Niño, celebrando con ellos. Estamos representantes de las 120 damas voluntarias. Venimos un grupo a convivir con los niños de aquí de la comunidad. Bueno, pues a través de las actividades que realizamos durante el año de ahí obtenemos recursos tanto para nuestra asistencia social como para el sostenimiento de la cruz. Pues agradecerles a toda la gente, a toda la comunidad que nos apoyó durante la colecta. Nuestro profundo agradecimiento y nuestra gratitud por las muestras de afecto y sobre todo por el apoyo económico que hicieron a bien llegarnos a través de nuestras ánforas los cuatro fines de semana que estuvimos ahí en carretera nacional. ¡Gracias!